Alcán, el pa', para todas las mujeres de Latinoamérica y el mundo entero, pa', tu movimiento reptil. Te invito a bailar con el chamaquito, a mi envidioso lo tengo mansito, tranquilito, matándolo del erito, y si se ponen brutos se mueren solitos. Tengo muchas ganas de pegarmele a ella, el party no se acaba aunque me hagan una querella, tienen cara de chota, no bajen pa' acá. Alcán, el pa', bajo en esta pendeja, hace falta mujeres, a tu amiga ven y tráila, más no pierda tiempo, dale, avanza, ven y baila. Me gusta tu estilo, tu forma de ser, que otro lo haga como yo, no puede ser, quiero pensar dos veces, yo no lo hago. Prendo y desaparezco, Philly, como un mago, bien anormal, como un huracán, causando estrago, ten cuidado cuando te hablo y que me pongas de agua. A mi, tu movimiento reptil, y para mi es sutil, acércate aquí, aguantame eso ahí, la tipación te voy a brindar sin. A mi, tu movimiento reptil, y para mi es sutil, acércate aquí, aguantame eso ahí, la tipación te voy a brindar sin. I'm in a discoteca, fúmalo hierba, tú no puedas ser reptil, y no te muevas, quiero hablar contigo. And you can bring all your people, gave, mami a sequel, I'm hitting it twice, and you don't need a translator when you're dishing them pipe. Raps, mi corazón, la primo de reggaeton, real reckon real, yo no soy cabrón, suavemente. Mi flow caliente, no, habla bien, pero tú me entiendes, invente. Now I'm switching my language, keep laying these bangers, that keep these freaks dancing laced up. One smooth muchacho, got mami double looking, she ain't seen my zapatos, no soy tempo, pero es mi tiempo. This ass te leggero, he tell you we fuego. A mi, tu movimiento reptil, y para mi es sutil, acércate aquí, aguantame eso ahí, la tipación te voy a brindar sin. A mi, tu movimiento reptil, y para mi es sutil, acércate aquí, aguantame eso ahí, la tipación te voy a brindar sin. A mi, tu movimiento reptil, y para mi es sutil, acércate aquí, aguantame eso ahí, la tipación te voy a brindar sin. A mi, tu movimiento reptil, y para mi es sutil, acércate aquí, aguantame eso ahí, la tipación te voy a brindar sin. A mi, tu movimiento reptil, y para mi es sutil, acércate aquí, aguantame eso ahí, la tipación te voy a brindar sin. A mi, tu movimiento reptil, y para mi es sutil, acércate aquí, aguantame eso ahí, la tipación te voy a brindar sin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!